Primera Sudamericana. Sí, tres meses, cuatro meses que estoy aquí, llevo aquí, he vivido momentos increíbles. El primer momento que llegué aquí a Liga, había un propósito, había un objetivo, que era ganar a la Sudamericana. Cuando reciendo con Racing, me pega una llamada al profe, sube el día y me dice, te necesito aquí, porque tengo certeza que contigo aquí vamos a venir a seguir. Y eso fue lo que me movió y lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando el campeonato. Paolo Guerrero fue campeón de la Sudamericana, gracias al pollo Vignolo. Gente, ¿cómo estamos? Esto es Soy Hincha de Perú. Como sabemos, hace unos días Paolo Guerrero se coronó con la Copa Sudamericana. Un título que consiguió una campaña donde terminó marcando tres goles, siendo fundamental en los octavos de final como también en las semifinales. Donde marcaría precisamente esos tantos que llevarían a su equipo a la gran final. Si bien no apareció en el encuentro de Divo contra Fortaleza, de todas maneras su aporte queda en el equipo ecuatoriano. Sin embargo, su entrenador Luis sube el día de una declaración de precisamente el lego de la final. En donde dejó un dato, se podría decir curioso. Que el pollo Vignolo fue el causante por el que Paolo Guerrero en estos momentos es campeón de la Sudamericana. ¿Cómo así? Pues lo vamos a averiguar en este video. Así que te invito a que te suscribas a este canal. Esto es Soy Hincha de Perú. Vamos con esta historia curiosa. Como todos sabemos, Paolo Guerrero comenzó la temporada siendo jugador de Racing. El cual llegó con buenas luces, pero al pasar las fechas, Paolo terminaría perdiendo la titularidad y con esto quedaría relegado a la banca de suplente. Luego de unos altercados con su entrenador Fernando Gago, él terminaría saliendo del cuadro argentino para irse a la Liga Deportiva Universitaria. Como todos sabemos, luego de desligarse de la academia, Paolo Guerrero dio una entrevista en Nispie. Una entrevista en donde precisamente estaba el pollo Vignolo. En donde tocaron varios temas y donde Paolo Guerrero dejó en claro que aún quería seguir compitiendo. Podemos escuchar mencionando que sin el fútbol, él no sería nada. Vamos rápidamente con algunas cosas que dijo para entrar en contexto. El fútbol es mi vida, el día a día. ¿No pensás en dejarlo? No. Muy bueno. Muy bien. Me gusta escucharte. No, ¿cómo que voy a dejarlo? Me afecta. No quiero hablar de eso porque mi mujer sabe. Muy bien. Y lo hablo con ella y sabe lo que me cuesta. Tras estas declaraciones, Paolo Guerrero empezó a recibir ofertas. En donde se habló quizás de fútbol brasileño. Un regreso después de sumar el paso por Abay. Regresar al balonvier peruano. Se hablaba de Alianza Lima. Al final no llegó una oferta formal. Pero precisamente, Luis Sube el día escuchó esta entrevista que tuvo en ESPN. Y al escuchar a Paolo Guerrero y la forma en que decía que quería revancha. Fue lo que necesitaba para convencerse de que el delantero peruano tenía que estar sí o sí en la liga. Ahora pensar en católica, profe. Yo sé que hay que celebrar. Pero la banda, viste, no le puedo decir eso. La banda quiere festejar, viste. Vos pensame a Paolo. A Paolo yo lo vi en un programa de tu... De ESPN con el pollo. Se le notaba la espuma en la boca. Hacéselo llegar al pollo. Gracias al pollo Viñolo y todo su programa. Claro, ahí ESPN. Se le notaba la espuma en la boca. Tenía bronca. Y yo a ese tipo de jugador lo conozco. Lo conozco. Lo conozco porque tuve al fenómeno de Pepe San también. Y yo dije, esta es la mía, lo llamo. En un día, en un día, lo cerramos. No anduvimos con vuelta. A seguir, entonces, luchando por los dos. Gracias. Y esto, señores, fue lo que reveló el entrenador de Paolo Guerrero. Así que, indirectamente, si lo vemos de una forma un poco curiosa, el pollo Viñolo y de por sí toda la gente de ESPN, tuvo ese impulso para que sube el día, contrate a Paolo Guerrero. Y hay que decirlo, la verdad, al menos en la Sudamericana, el peruano terminó respondiendo. Tanto con goles, como también en las definiciones de la tanda de penales. Salvo, claro, esta última. Pero, de todas maneras, su aporte está. No podemos diga, se te explicó, pero no creo que sea el delantero titular. O bueno, depende de la situación. Vamos a ver qué opinará su venía. Lo que sí sabemos es que le debe estar dando las gracias al pollo por la entrevista y, precisamente, por animarlo a llevarse a Paolo Guerrero. ¿Qué opinan con respecto a este dato curioso? Lo leemos en comentarios. Esto es hoy, hincha de Perú. Nos vemos en otra historia. Primera Sudamericana. Sí. Tres meses, cuatro meses que estoy aquí. Llevo aquí. He vivido momentos increíbles. Desde el primer momento que llegué aquí a Liga, había un propósito, había un objetivo, que era ganar a la Sudamericana. Cuando recibo con Racing, me pega una llamada del profe, sube el día y me dice, te necesito aquí, porque tengo certeza que contigo aquí vamos a ganar a la Sudamericana. Y eso fue lo que me movió y lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando el campeonato. Creo que eso para mí es increíble. Agradezco a Dios, a mi familia, a todas las personas que me apoyan siempre por darme ese soporte y creo que muy feliz, muy feliz por conseguir. Porque ya había tenido la oportunidad de disputar, no la disputé, pero llegamos hasta la final con Flamengo. Fui castigado, fui castigado. ¡Vamos, a la cabala, a nuestra cabala! No pude jugar la final contra Independiente porque fui sancionado y hoy día me cobro la revancha, gracias a Dios. Hay revanchas a festejar, crack. Seguramente, el fútbol te da eso y creo que eso es lindo.